Quiero dejar con ustedes a Felipe Ramírez. Felipe, muy bienvenido. Felipe, creo que estás muteado. A lo mejor seleccionaste el... Perfecto. Sí, ya, se me había seleccionado. Sí, disculpa. Buenos días, muchas gracias. Un honor de estar acá ha sido un programa muy interesante y muy exitoso. Como habían introducido, Felipe Ramírez con el no así. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ok, entonces, hoy vamos a hablar, voy a hablar sobre el futuro de la acupuntura, como lo vemos y lo estamos creando en Inovacy. Nosotros estamos revolucionando la acupuntura al combinar el conocimiento tecnológico con la experiencia práctica en la industria para ofrecer soluciones innovadoras a extremo a extremo de huevo a cosecha para maximizar el crecimiento ya sea en tierra o en acupuntura en mar abierta. Nos especializamos en tres áreas claves. Acupuntura terrestre, donde tenemos más de 25 años de experiencia con sistemas comerciales, con sistemas de engorda comercial, viveros gobernales o de universidades o de institutos de research, zoológicos acuarios. También estamos dedicados a la acupuntura de mar abierto o de alta energía, donde también llevamos más de cuarto de siglo en la vanguardia del diseño y construcción de jaulas, tecnología y equipamiento que puede pararse contra Mother Nature, contra el medio ambiente. Y nos dedicamos a acupuntura inteligente o a sensores inalámbricos, tomando medidas biológicas del medio ambiente o físicas para monitorear los niveles de varios parámetros y ver todos estos parámetros en tiempo real. Nuestra experiencia es global, con más de 25 años, como he dicho anteriormente. Cumplimos con más de 250 empleados en cuatro oficinas alrededor del mundo. Tenemos instaladas en más de 700 operaciones nuestras soluciones, en clientes en más de 25 países y al día llevamos más de 20 especies apoyadas en nuestros sistemas. Nuestra experiencia también está basada con nuestras empresas hermanas, empresas del portfolio Cuna del Mar. Y esta experiencia no solo es con la producción de pez marino, sino también que todas nuestras empresas hermanas también cumplen o cuentan con sus propios hatcheries y viveros. Entonces también manejan el sitio completo. Y al otro extremo de nuestra experiencia, nuestra empresa hermana Center for Aquaculture Intelligence, o CAT, el Centro de Tecnología de Aquacultura, está en la vanguardia y está haciendo gran cosas en términos de salud de pez, nutrición y el estudio genético del pez. Eso nos da, digamos, la... El punto de vista alto de poder ver hacia el futuro, donde creemos que en acuicultura terrestre va a ser gran parte del futuro de acuicultura, donde se van a necesitar soluciones sostenibles y replicables que optimicen en los procesos, aumenten eficiencias y mejoran producción. El otro lado también de ese futuro, dada que el crecimiento en áreas ya protegidas realmente no existen en el mar o están muy agotadas. Producción en mar abierto o producciones en lugares donde se ven o se enfrentan mucha más energía, va a requerir soluciones integradas, cuáles son diseñadas y construidas para sobrevivir estas condiciones y para prosperar no solamente el cultivo, pero también especialmente en esa área. Y bajo de todo esto, vemos el futuro está lleno de datos, datos creados de sensores y tecnologías, cuáles van a ayudar y van a optimizar nuestras operaciones, impulsar producciones más y más hacia el futuro. Entonces, nuestra visión general, somos los pioneros o somos pioneros en el desarrollo de sistemas acúiculos de recirculación asequibles, eficientes y probados, tanto en agua dulce y salada. Y esto es basado en la colaboración con nuestros clientes para el diseño y la construcción de sistemas ideales para objetivos de producción específicos. ¿Qué significa esto? Esto significa que trabajamos tanto en planificación de producción, planificación biológica, servicios de testeo o servicios de poner en marcha, iniciar sistemas, entrenamiento, pero trabajar mano en mano con el cliente para diseñar sistemas que son igualables para ofrecer estas soluciones. Pero también ofrecemos sistemas modulares de RAS, cuáles proporcionan, sus diseños están probados y son replicables para el ahorro de costos de ingeniería, la reducción de tiempos de proyectos, o sea, poder implementar proyectos mucho más rápido, optimizar el mantenimiento y estandarizar mucho más los sistemas y minimizar el riesgo. Y esto realmente es donde nosotros vemos el futuro de poder tomar un approach modular para poder avanzar proyectos mucho más rápidos, amplificar esos proyectos mucho más rápidos. Sea en instalaciones de hatchery, donde tradicionalmente cuentan con sistemas de flujo continuo, pero cada vez el mercado está buscando sistemas completamente cerrados o parcialmente cerrados para minimizar el uso de agua, reducir volúmenes de descarta, mejorar el control térmico y aumentar el rendimiento para poder incubar los huevos hasta que estén listos realmente para ser sembrados o engordados en jaulas de mar, para poder cultivar múltiples especies con nuestro enfoque modular o personalizado, obtener sistemas de producción, para poder aportar, disculpe, para poder aportar sistemas de reproductores y para escalar sistemas para poder cumplir planes de crecimiento de nuestros clientes. Pero eso también da que nosotros trabajamos con sistemas, instalaciones de engorda, siendo de albina cosecha, sistemas que son escalables y diseñados con bioseguridad en mente para maximizar la producción y un entorno controlado. Una de nuestras ventajas es que contamos con ingeniería y soluciones internas que están dedicadas a sistemas de control y monitoreo, MCAS. En cuestión de minutos, el oxígeno y otros parámetros químicos dentro de una pecera pueden ser ajorrados y lo que representan un peligro en sus habitantes. Nuestras soluciones basadas en la nube proporcionan un monitoreo completo y totalmente automizado para mantener condiciones óptimas del cultivo, controlar bombas, filtros, alimentación, iluminación y gestión de gases de un solo punto y el entregue de datos y alertas a tiempo real 24 horas al día, 7 días a la semana a través de computadoras, PC o teléfonos inteligentes. O sea, independiente de donde esté el operador o gerencia, siempre va a haber control y monitoreo al punto del dedo y así reducir las cargas operativas del personal y poder automizar más y más. Este monitoreo realiza un seguimiento de parámetros como niveles de oxígeno disueltos, la temperatura, la salabilidad, la concentración de dióxido, de carbono, el equilibrio de pH. Como ya he dicho, completamente automatizado, permite manejo mucho más tactible. Nuestra visión en agricultura de mar abierto, nosotros vemos agricultura de mar abierto como una gran parte del futuro de producción sustentable de mariscos y nosotros hemos estado en la vanguardia de este sector durante más de un cuarto de siglo. El océano abierto proporciona condiciones ideales y naturales para la crianza de peces sanos de una manera respetuosa con el medio ambiente y fácilmente escalado. sabemos que la agricultura en mar abierto tiene muchas ventajas desde peces más saturables que se benefician de una mejor exposición a patogenios o enfermedades hasta operaciones que tienen menor impacto al medio ambiente. y esto para evitar las peores corrientes tormentas reducir el impacto visuales conflictos con otros usuarios en el océano y para poder encontrar corrientes óptimas para mantener peces activos y saturables. Esto nuestra oferta incluye nuestra última generación de jaulas en C-Station y el Evolution Pen cuáles son sumergibles y dan para minimizar la predación resistencia al antifouling y la reducción de costos de limpieza y mantenimiento. Un punto clave o oferta clave es el sistema de alimentación submarina ya que al estar a la alta energía poder alimentar el pez mientras la jaula está hundida mejor eficiencia reduce costos y permite una programación de alimentación constante independiente de tormentas con energía en la superficie. todo esto está baseado también en monitoreo ambiental biológico y físico a tiempo real. Nuestro software está basado en nube y brinda información instantánea sobre todo aspecto de operación de la granja cual está todo bajo una sola plataforma e integrable con sistemas de tercer partido. estos monitoreo ambiental incluye sensores inalámbricos que operan solamente con batería con básicamente tamaño D que pueden medir oxígeno resuelto temperatura profundidad clorofila alga turbidad pH todo para poder tomar decisiones a tiempo real que impactan la operación. Está una de las operaciones de alimentación de multifactor dada que mucha de la alimentación óptima depende de temperatura de nivel de oxígeno todo esto usando también sistema de cámaras y de inteligencia artificial da que nos da una visión total para poder alimentar eficientemente y operar eficientemente la granja. Y esta es la última lámina prometo la acupuntura precisa aplica también a otros aspectos de operación nuestro sistema de aeración y oxigenación permite ese monitoreo de tiempo real y entonces se puede manejar la aeración de corrales para proteger la población de peces contra floraciones de alga o flotaciones peligrosas de temperatura. Nuestros sensores de carga también son integrales con nuestro software para poder no solamente monitorear y visualizar las tensiones que puedan llevar en tu sistema de fondeo pero también mejorar la categoría o categorizar un poco el desgaste del sistema para entonces poder extender la vida útil total del sistema de fondeo. o la última también el sistema de biomasa cual es no invasiva y nos deja tomar miles de datos en corto tiempo sin invadir tener que físicamente tocar o estresar el pez para poder tener una estimación adecuada o más precisa sea para el cálculo de alimentación diaria o programación de cosecha basada en lo que está ocurriendo no solamente en la jaula pero también en el mercado. el futuro está lleno de oportunidades muchísimas gracias. Muchas gracias Felipe por compartir con nosotros estas herramientas y sistemas de cultivo quiero dejar con ustedes ahora a Bendic Suvechiarto Bendic muy bienvenido y este espacio es tuyo. Muchas gracias muchas gracias por tener eso es una iniciativa muy emocionante yo creo que va a ser beneficiosa para la cultura en América yo veo una gran potencial ahí voy a compartir mi pantalla estamos una vez más gracias por tenerme aquí realmente me gustaría pasar este tiempo para hablar un poco de lo que nosotros estamos haciendo pero más que eso retroceder y compartir de lo que yo pienso acerca de esto como yo dije yo sé de blue grow conocido como el ojo de la jaula o cage eye y luego he hecho todo esto en conjunto y lo hicimos en blue grow y lo que hacemos en blue grow es tener la optimización del cultivo en equilibrio con la naturaleza y es muy importante para mí estar en equilibrio con la naturaleza y me gustaría hablar más de eso hemos crecido de cuatro personas hace unos pocos años a 61 personas que somos hoy en día proveyendo nuestros servicios a tres de los cuatro más grandes proveedores en el mundo proveyendo datos para optimizar sus datos y tener un crecimiento más grande y mejor tasas de conversión de alimento vamos a retroceder un poquito y reconocer que la mayoría de nosotros que estamos ayudando a alimentar a la población y tenemos un clase medio que está creciendo y necesita más proteínas y tenemos que abordar esta demanda y yo creo que la acuicultura es la respuesta aquí estoy hablando de ustedes creen que la acuicultura es uno de los aspectos más importantes para abordar esto porque es una forma más eficiente de producir proteína el pez no tiene que gastar energía en calientarse o solamente usa su temperatura que lo rodea pero aunque la acuicultura llega siendo muy eficiente pero tiene múltiples desafíos y sabemos que la mayor parte de esos desafíos tiene que ver con el límite de conocimiento qué es lo que está pasando dentro de la jaula que es grande en lo que es difícil es comprender cuán grande es esto esta es una producción tridimensional y lo que está limitado dentro de esto es no poder ver el potencial de crecimiento hay desechos de alimento pellets que caen a través de la jaula sin ser comidas y alta tasa de mortalidad en comparación a otra producción de animales cómo podemos tener nutrición de nuestro planeta sin exploitarla realmente yo soy creyente en que la respuesta es usar la tecnología digital que está enfocado en la ecología todo empieza con observar lo que está pasando observando el momento observando la especie y basado en esto y la analizarlo después actúas y al hacer esto mejoras la ecología de tu centro todo comienza al observar y puedes hacerlo por diferentes formas pero mayormente con diferentes tipos de sensores sensores ópticos sensores hidroacústicos por ejemplo monitoreo de ambiente temperatura o oxígeno corriente todo esto le da un entendimiento de lo que está pasando en su área y donde un sistema de cámara te puede dar buenos datos a nivel individual se puede ver el salmón individual o otras especies hidroacústicos le da una idea de lo que está pasando dentro de la jaula porque el ruido se propaga muy bien dentro del agua así que eso es lo que nosotros estamos construyendo en Blue Grow a través de múltiples de décadas esto fue una herramienta de investigación de la universidad de Aslo y construimos un sistema acústico donde tenemos un sensor que va desde el fondo de la jaula y un sensor que mira de arriba y cada uno de ellos está emitiendo ondas de sonido y eso y de esto nosotros podemos ver la distribución múltiple de los salmones y podemos ver como todo esta toda camada de peces se mueve y viendo este comportamiento es realmente interesante también podemos ver lo que está pasando tenemos cámaras que está construyendo para propósitos de aprender que le da detalles a nivel individual y puede reconocer un salmón individual y ver que este es el mismo salmón que yo vi hace tres días atrás el segundo paso es poder analizar estos datos y aquí en la industria hemos pasado por muchas cosas si nosotros tomando este conocimiento como hacer una torta tenemos una desarrollo y somos el pastelero tenemos una lista de ingredientes una receta y hacemos una torta y ahora con el tiempo hemos tenido aprendizaje de la máquina donde la máquina misma de la lista de los ingredientes que nosotros hemos incluido lo arma de tal forma que de por sí tiene más sentido del resultado últimamente ahora estamos bien aprendizaje profundo y le damos la máquina las izquierdas de los ingredientes solamente le damos las observaciones y de los datos extraes diferentes conocimientos y aprendizajes y de los resultados finales la clave aquí es actuar con este conocimiento como yo dije solamente tener gráfico no te va a dar ningún valor así que tiene que utilizar los datos para detectar cambios en el comportamiento y lo que está pasando en el mar por ejemplo brotes optimizar el alimento y esto es exactamente lo que estamos haciendo tenemos un tenemos un sistema donde podemos ver la actividad de alimento y inyecta evaluaciones para darnos idea de cuál intensidad de alimentar o dejar de alimentar y tienes datos objetivos que podemos confiar pero realmente aunque lo hemos desarrollado y lo ofrecemos es muy difícil confiarlo por sí solo tienes que ver los límites de los datos qué significa si no tienes ninguna detección puede significar que los peces no tienen hambre o que el corriente ha cambiado y hay peles que está fluyendo detrás con el sistema de acústica podemos ver 50 a 60% de un volumen dentro de la jaula y tenemos una observación plena de lo que está sucediendo a través de actuar con estos datos básicamente podemos hablar con los peces aprendimos su lenguaje corporal y al hablar con los peces y abordando sus necesidades continuamente a través de su ciclo no importa cuál es la hora del día esto le va a dar mejor tasa de conversión de alimento y también de crecimiento y podemos detectar las enfermedades tempranamente aunque todavía estamos trabajando esto y comercialmente todavía no lo estamos ofreciendo pero todo se reduce a esto es usar este datos de tal forma que mejore la vida de las especies y el ambiente no es suficiente enfocar en una sola jaula sino que todo el centro y todo lo que lo rodea y la clave es combinar los datos de diferentes fuentes de datos y compartir estos datos también con otras empresas por ejemplo Innova si mencionó e integrar a terceros para que la industria puede aumentar el conocimiento que está disponible y que el centro es la entidad que está impulsando esto y el productor puede decir dónde va a fluir estos datos para tener un equilibrio de este centro de eso quería compartir con ustedes y me gustaría ver cuál va a ser la discusión para hablar más de esto muchas gracias muchas gracias Bendic ya viene la discusión que tanto esperas después de dos panelistas más Adolfo va a estar con nosotros para integrar también sus preguntas quiero dejar con ustedes entonces a Fabián Avilés para que comparta con nosotros su presentación Fabián bienvenido muchas gracias Karin muchas gracias por la presentación quiero aprovechar también de agradecer al Club de la Innovación Aguícola particularmente a Adolfo Alvear por la invitación a participar en este seminario ha sido muy interesante las presentaciones de hoy día y también lo que vimos ayer ahora voy a compartir mi presentación perfecto el título el título de mi presentación es Introducción al Programa de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Oceánica Chile 2023 muy brevemente a manera de contexto sabemos que a nivel mundial se ha reportado un aumento de la competencia por sitios costeros y conflictos asociados al uso del espacio lo hemos visto en varias de las ponencias anteriores asimismo la limitada capacidad de dispersión de los sistemas costeros ha acentuado el impacto tanto ambiental como sanitario de la agricultura esto en definitiva ha limitado las posibilidades de crecimiento de la agricultura en las áreas costeras en este contexto la agricultura oceánica al igual que los sistemas de recirculación que se mencionaron previamente surgen como opciones que pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura en el mundo desde el año 2018 Corfo se encuentra apoyando liderando un programa para el apoyo de desarrollo tecnológico de la agricultura oceánica a través del financiamiento de dos proyectos actualmente en ejecución de los cuales vamos a ver hoy día este programa particularmente tiene como objetivo no solo el desarrollo de tecnologías habilitantes que permitan la generación de bienes y servicios tanto para Chile como en el exagerio sino que además se están generando las capacidades técnicas y los insumos para el futuro marco normativo de la agricultura oceánica acá en Chile este proyecto particularmente es liderado por la empresa EcoSea Farming y cuenta con el apoyo de la empresa sanmonicultora Invermar y a su vez de seis instituciones o entidades o ejecutoras la Pontificia Universidad Católica del Paraíso a Exgrup Citecna Franhofer Inovex y Novatec asimismo cuenta con la participación muy relevante de su pesca Cernapesca y Corfo como parte de su estructura de gobernanza actualmente el proyecto se encuentra iniciando su segunda etapa de ejecución la cual termina en junio del año 2024 acá podemos ver los 11 proyectos desarrollados durante la etapa 1 muchos de los cuales de hecho continúan su ejecución en la etapa 2 en donde básicamente se va a hacer una evaluación a escala ya piloto del sistema integrado de cultivo vamos a también se incorporan dentro de esta segunda etapa dos proyectos uno liderado por la empresa Citecna y otro por Novatec entre las tecnologías que se están desarrollando en conjunto a la balsa jaula sumergible con malla de aleación de cobre de Ecosifarming podemos mencionar la optimización de la operación de armado de la balsa jaula el desarrollo de las celdas de carga para el monitoreo en línea de las tensiones de los fondeos el sistema de hundimiento y afloramiento remoto de esta balsa jaula el doble fondo retráctil que viene a apoyar el confinamiento de los peces para facilitar los manejos y las cosechas el sistema de extracción de mortalidades adaptado específicamente para esta balsa jaula sumergible el diseño y construcción de un pontón específicamente diseñado para condiciones oceánicas con capacidad dual tanto para operar de manera remota o bien con tripulación el sistema Smart Aquaculture para el monitoreo de variables oceanográficas monitoreo integrado de variables tanto oceanográficas como meteorológicas y finalmente el desarrollo de un sistema de monitoreo del volumen de la jaula y que se va a complementar posteriormente con el desarrollo de un gemelo digital el cual va a permitir integrar y visualizar toda la información proveniente de los múltiples sensores asociados a este sistema de cultivo durante esta primera etapa se llevó a cabo la evaluación de un ciclo completo de cultivo utilizando esta balsa jaula sumergible aquí la vemos al centro la cual fue comparada con el desempeño del sistema de cultivo tradicional lo vemos acá a los costados ya utilizados en dicho centro de cultivo algunas cifras podemos ver que no obstante los peces evaluados ingresaron a engorda con un peso menor que los peces control tuvieron a su vez menos días de engorda y estuvieron sometidos a densidades considerablemente mayores fue posible observar muy buenos resultados en los parámetros productivos obteniéndose incluso mejores tasas de crecimiento y cosechas muy similares a las de las jaulas control lo que en términos globales permitió una reducción de los costos de producción de alrededor de un 18% a continuación queremos compartir un video que hemos desarrollado sobre este programa y queremos hacer el lanzamiento oficial en este importante evento así que por favor en términos globales y de acuerdo a los estudios realizados por la FAO para el año 2050 la población mundial será aproximadamente 10 billones de habitantes y alimentar esa cantidad de personas requerirá duplicar la producción de proteína actual para ello la acuicultura es una de las formas más eficientes de lograr reducir esa brecha pero no bajo las condiciones actuales donde los sitios costeros se encuentran sobrepoblados al límite de su capacidad y es por esta razón que se requiere de la incorporación de nuevas tecnologías que permitan de manera segura y sustentable llevar los centros de producción acuícola a zonas alejadas de la costa abriendo un horizonte de posibilidades tremendo hacia el futuro en base a ese contexto es quien hace el proyecto para el desarrollo de la agricultura oceánica Chile 2023 buscando habilitar nuevas zonas para la producción acuícola de manera eficiente sustentable y segura disminuyendo el impacto ambiental y a la vez aprovecharnos más de 4.000 kilómetros de costa de nuestro país así como exportar esta tecnología al resto del mundo junto a nuestros científicos junto a nuestras empresas prioras de servicio en conjunto con el Estado y la industria de manera colaborativa podremos ir implementando cada vez más desarrollos tecnológicos y el sueño por supuesto de todo país que quiere llegar a ser un país desarrollado es que también se empiecen a crear nuevos desarrollos tecnológicos que apunten a tener una industria y una actividad en el mar que sea más productiva y con menos impacto ambiental podemos enumerar los siguientes beneficios productivos y operacionales en primer lugar hay una reducción en la mantención reparación y limpieza de este sistema ya que es en base a mallas de aleación de cobre lo cual tiene características antifoblen importantes en segundo lugar lo que se pudo observar es que las pérdidas por predadores en este caso ataques de lobo son cero y en tercer lugar un beneficio importante observado el crecimiento de los peces en esta tecnología comparado con su grupo control fue mejor los principales beneficios que encontramos en este proyecto fueron un rápido desarrollo del crecimiento bajas cargas virales de SRS y baja infestación de cálibos además de ataques de lobo en cero durante todo el ciclo los principales beneficios que encontramos en este arte de cultivo es que es muy amigable seguro y eficiente con una muy baja cobertura de fouling y como sistema de cultivo robusto y confiable en este caso a través del desarrollo de la agricultura de manera sustentable aplicando ampliando la matriz productiva no solamente a los commodities sino que en este caso a la exportación de tecnología desarrollada en Chile en particularmente en el mundo de la agricultura estimamos que es muy importante y que nos permitirá seguir profundizando nuestro paso hacia una universidad de excelencia en investigación con reconocimiento internacional el programa para el desarrollo tecnológico de la agricultura oceánica es un ejemplo de la vinculación virtuosa entre el sector público privado y la academia a través de este programa no solo se están desarrollando tecnologías que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad de la industria sino que además se está apoyando la generación de capital humano avanzado necesario para la operación de todos estos sistemas y las bases técnicas sobre las cuales se construirá el futuro marco normativo habilitante de la agricultura oceánica en Chile este proyecto es una tremenda oportunidad para Chile en qué contexto ya somos a nivel mundial somos referentes desde el punto de vista de la agricultura específicamente con la salmanicultura por lo cual este proyecto que nos permite por otro lado es tratar de hacer lo mismo no solamente producir proteína y exportar sino hoy en día también exportar la tecnología que permite generar esa proteína Muy bien Bueno para terminar ya porque estoy justo en el tiempo les dejo este slide con nuestros datos de contacto de nuestras oficinas y agradezco vuestra atención e interés en esta presentación muchas gracias Fabián muchas gracias por compartir con nosotros el programa tecnológico para la agricultura oceánica 2023 quiero dejar con ustedes a Gastón Maltrán para que compartas con nosotros Gastón el programa que tú estás liderando bienvenido Hola Hola muy buen día a todos en Chile y el mundo a todos los que nos ven gracias Karin por la introducción y bueno en virtud del tiempo les pido compartir pantalla para comenzar hoy día quiero presentarles una una iniciativa una iniciativa que va en la en muy en línea de lo que hoy hemos visto la fantástica introducción de Eduardo Vitrán hoy me ayuda mucho a contextualizar disculpen ahí sí ya mis disculpas les decía que les voy a presentar una iniciativa que va muy en línea de lo que se ha hablado hoy en forma global agradezco mucho a Eduardo la introducción porque me facilita la tarea de presentar lo que yo llamo como presentación la conquista de las zonas expuestas o de las zonas oceánicas y esto tiene un nivel y esta historia tiene un nivel épico épico no por el tema de la conquista del mar sino por el desafío de responder preguntas muy difíciles y ponerlas en práctica sí todo todo este entorno que hoy hemos hablado de que lleva a las empresas a innovar de ecosistemas de oficinas estatales que apoyan esto en los diferentes países permite estos programas en algún momento Corfo lideró y generó la idea de desafiar a las empresas a pensar en adaptar y desarrollar tecnología para la acuicultura oceánica abrió un programa abrió un proyecto y precisamente y al mismo tiempo varias empresas de la región las cuales presento acá estaban pensando también en lo mismo por lo tanto decidieron llevar a cabo el desafío de entrar en este tema y y estas cinco empresas que son las co-ejecutoras del programa Balbuch Aquarov AST Technology Networks Marine Farm y ScaleEQ como co-ejecutores de este proyecto llevaron a idea participar en esta gran iniciativa ¿cuál es la iniciativa? bueno es un programa tecnológico muy similar a la estructura que planteó Fabián anteriormente que tiene la maravillosa idea de dar cinco años a las empresas para trabajar en una primera etapa de desarrollo de tres años de las iniciativas y luego una etapa final de validación en la que hoy nos encontramos de validación de estas tecnologías ¿sí? ahora bien este este tipo de proyecto tiene una componente muy importante que es la colaboración y esta palabra yo la pongo la pongo en el tintero y les digo que la recuerden porque es parte de las tendencias que Eduardo nos planteó en los desafíos de construir el futuro no solo en la acuicultura sino en todas las actividades humanas y esta colaboración estratégica entre empresas permite generar un portafolio de desarrollos de proyectos de investigación y desarrollo e innovación ¿cuáles son estos proyectos? en primer lugar un primer proyecto que lleva a cabo la empresa Balbuch de generar una nueva un nuevo paradigma en el tema de estructuras de apoyo y de estructuras habilitantes para la acuicultura le hace nuevas jaulas nuevas nuevas formas de fondeo nuevas formas de generar redes loera pajarera etcétera para el proceso productivo de peces un segundo un segundo proyecto que dice relación con la generación de sistemas de apoyo operativo para la industria para la industria acuícola que lleva a cabo que llevan a cabo las empresas Aquarov AST y Scale y que dice en relación con la generación de tecnologías de apoyo a la acuicultura en zona expuesta y en específicamente en el área de alimentación y la mantención de estructuras y un tercer proyecto de validación de cada una de las tecnologías desarrolladas en este programa tecnológico que es la validación y escalamiento de estos procesos llevados a tiempo real en tiempo régimen en este caso en dos centros de cultivo uno en Piren y otro en Quillaipe esto lo hacemos con la empresa Marinfan o Granja Marina Tornagaleones pues bien les voy a contar brevemente porque son muchas las aristas de estos desarrollos de que se tratan estos proyectos el primero como les decía este sistema de generación de nuevas estructuras y nuevos periféricos para apoyar la industria está llevado a cabo por Balbuch en un primer momento y una primera oportunidad el desafío mayor fue generar una estructura que fuera capaz de soportar el castigo el uso en zonas expuestas ya sea en zonas oceánicas o en zonas interiores de los mares de Chile le hace fiordos le hace canales que están expuestos mayormente al mar aquí aquí ustedes pueden ver una simulación de diseño en el programa Aquasim de una jaula de 80x80 un tamaño muy grande para lo que es lo tradicional en la industria como todos sabemos el tamaño tradicional de jaula se va entre 40x40 30x30 etcétera ahí ustedes pueden ver que la simulación nos dice que esta estructura aguanta un castigo de ola de 6 metros en un periodo de 7 segundos lo cual es bastante hoy día una estructura como esta está instalada en Quillaipe y la estamos probando ¿cómo estamos probando esto? imagínense por favor la imagen de un de un astronauta corriendo en una cinta y que tiene miles de sensores y que le están viendo la respiración el nivel de azúcar el latido cardíaco bueno algo así parecido nosotros haremos en esta estructura para probarla instalando muchos sensores muy brevemente les explico dos para que lo entiendan fácilmente que son acelerómetros que van a estar en las redes para medir la deformación de la estructura en base al castigo de la ola del mar de la zona expuesta dinamómetros que van a estar puestos en los fondeos para medir cómo reacciona el anclaje de fondo en la estructura además respecto a la estructura que es ya un nuevo diseño ahí ustedes pueden ver a su izquierda las dos modelos que estamos desarrollando un modelo de 80x80 y un modelo de 50x50 que es más cercano a la realidad actual y esto conlleva muchos desafíos cambiar la estructura inicial tradicional de la estructura marina nos lleva a desafíos como por ejemplo el tema de los fondeos el tema de la integridad estructural en base al castigo y eso es lo que hoy día probamos ahora estamos centrando también nuestros desarrollos en la sustentabilidad por ejemplo tenemos una línea de desarrollo de fondeos marinos y anclajes para la industria y ustedes pueden ver allí la comparación primero la línea de desarrollo y luego la comparación con cada uno de los estándares tradicionales actuales en torno a fondeo y pueden ver por ejemplo que en el ancla final de desarrollo el diseño permite el reemplazo de fondeo por 120 toneladas eso implica mucho menos cosas en el agua mucho menos materiales para estar gastando y una mayor una mejor performance ambiental otro problema importante operativo nos lleva al tema de la alimentación con ScaleAQ estamos trabajando fuertemente en resolver ese problema ya que los dispersores tradicionales por ejemplo de alimento no nos sirven para la realidad que estamos planteando tanto en los tamaños 80 por 80 y 50 por 50 y como lo estamos abordando con nuevos paradigmas también rompiendo los paradigmas y integrando tecnología a través de esta línea que les muestro aquí que no la voy a entrar a explicar por tema de tiempo pero que dice relación con la integración de muchos sistemas complejos tecnológicos para solucionar este desafío desde ya el paraíma dispersión que es el neumático está siendo reemplazado por la alimentación de dispersión por agua por ejemplo otro socio estratégico nuestro que es Aquarob que es un desarrollador y prestador de servicios de apoyo a la industria con el sistema de ROBS submarino ha generado una línea propia de desarrollo de ROBS y ustedes pueden ver la evolución no les puedo explicar en detalle por el tiempo pero ellos han ya desarrollado tres prototipos que mejoran y que son autónomos han sido cambiados desde la tecnología neumática de impulsión hacia la tecnología de motores eléctricos compensando por ejemplo uno de los problemas en la operación de ROBS en zonas expuestas es combatir lo que es la corriente fuerte bueno estos estos equipos están diseñados con sensores que automáticamente hacen eso y permiten al piloto solamente realizar la operación en el centro cultivo y también estamos integrando con aquarrop muchas funcionalidades a los ROBS muy parecida a lo que ya ha mostrado Bendic o Felipe en el sentido de la no invasividad para determinar ciertos datos estamos viendo también desarrollando un tema de visión artificial la geolocalización dónde y cuándo se hace cada cosa las tareas de control de acceso la tasa de transferencia de datos los datos son un tema y gestionar la potencia del equipo como les contaba para contrarrestar las condiciones adversas ahí ustedes pueden ver a la derecha una imagen de uno de nuestros robots que hace una inspección de una red y más a la izquierda ven cómo va graficando el nivel de fouling esto lo recibe el operario en tiempo real y permite hacer una mejor gestión de tiempo y del uso de los teams de buceo y baja la accidentalidad de ellos también lo mismo a su derecha donde pueden ver un robot operando y marcando la rotura en la red y señalando y geoposicionando donde están para que los buzos puedan repararlas termino inmediatamente con esto el tema del desafío de los datos lo mencionó Felipe lo mencionó Vendic ¿qué hacemos con los datos? bueno ahí entra nuestra asociada AST que genera procesos de telecomunicación y telemetría capturadores de datos en terreno autónomos y los procesos de gateway para el preproceso de datos los recolectores que le hacía mención y lo que también nos hacía Vendic y Felipe ¿qué hacemos con los datos? no nos sirve una tabla Excel infinita de datos sino más bien la generación de interpretadores en una visión gráficos etcétera para determinar los desafíos para este año son la integración de más sensores marinos integración de otros proveedores desarrollo de interfaces gráficas como la que le muestro que están hechas con inteligencia artificial y que permiten ver el fondo cuando está turbio y eso en base solo a procesos de inteligencia artificial también está el proceso de data analítica y de machine learning bueno eso muy resumidamente termino agradeciendo la invitación a Adolfo a Karin al Club de la Innovación por permitirnos mostrar estos desarrollos y permitirnos mostrarles que Chile está intentando liderar el proceso de innovación en el tema de acuicultura agradezco también a Nancy por la difícil tarea de traducirme y a Crescencio por la excelente plataforma que nos brinda para llegar a ustedes muchas gracias a ustedes muchas gracias Felipe Bendic y también Fabián y Don Gastón bueno yo muy resumido creo que ustedes han destacado muy bien la importancia de olvidarse de las áreas protegidas yo creo que todos coinciden ya no es tema la importancia del uso de la data yo creo que yo creo que han dicho una cosa que es muy cierta hay data disponible creo que lo dijo Bendic y con mucha claridad y se subutiliza y para todos estos esfuerzos de inteligencia artificial la automatización el uso de la data es esencial también creo yo que es importante lo que ustedes han señalado que algunos de estos sistemas pueden contribuir al bienestar animal esencial de cara al futuro y creo que también hay una enorme oportunidad de seguir generando información valiosa a partir de estos esfuerzos que ustedes están desarrollando yo tengo dos preguntas para que las respondan todos voy a partir por las dos personas que se ajustaron al tiempo discúlpenme los otros no es que se van a quedar afuera pero les pido que sean bien breves y yo les quiero preguntar estamos en pleno cambio climático a propósito del panel anterior y un cambio climático acelerado con condiciones difíciles oceánicas complejas que no solo cambia la temperatura cambia la cinería sino que se nos han venido tormentas y tormentas y mareas rojas y mareas rojas ¿cómo prevén mitigar esos efectos desde el punto de vista de estas soluciones oceánicas Bendic parto contigo muy buena pregunta y yo creo que todo tiene que comenzar con los datos de lo que está sucediendo y cuáles son las acciones apropiadas para mitigar esto esto en sí ya es un desafío y yo creo que cualquier cosa tenemos que abordar los cambios que están sucediendo y todo es tener el conocimiento y siento que no lo estamos manejando nuestra producción también como podríamos hacerlo como yo dije tenemos todos estos datos y no lo estamos usando apropiadamente yo creo que tenemos que empezar a usar eso haciendo otros cambios y como usted diseña el centro pero también como lo operas pero está limitado cuánto puedes hacer porque la alimentación que está una de las operaciones más importantes en el centro y como esto afecta mucho del performance del centro no solamente el crecimiento sino también su salud y su bienestar y el régimen de alimentación es muy importante pero para poder lograrlo tienes que resolver otros desafíos y eso tiene que ver con la infraestructura por ejemplo la conectividad tenemos todos estos diferentes desafíos que tenemos que abordar y luego viene lo del cambio climático así que hay mucho trabajo por delante y que tenemos que empezar desde ya o continuar con el trabajo que ya estamos haciendo y yo creo que en ese sentido tus sistemas de sensores y tus sistemas de inteligencia artificial que pueden contribuir a la predicción son un apoyo importante en esta materia Don Felipe ¿Cómo estamos previendo eso en su programa? ¿Cómo se arranca de los cambios o cómo mitiga los efectos esperables del cambio climático? Dije Don Fabián perdón Ok yo había escuchado Don Felipe Sí y tú estabas esperando que contestara Felipe pero Fabián perdón a Felipe Perfecto gracias Adolfo Sí yo separaría la respuesta a dos grandes niveles uno obviamente todos podemos contribuir el efecto es tan masivo el cambio climático tan transversal que obviamente hasta empezando por cada uno de nosotros podemos contribuir desde nuestros hogares a tratar de reducir esta huella y este impacto en particular el proyecto ¿Cómo se hace cargo de ello? obviamente se ha hablado mucho de la capacidad de sensualización para tener alertas tempranas capacidad de reacción mejora en la capacidad de respuesta desde nuestro proyecto particularmente por ejemplo se habló de condiciones adversas ambientales tormentas por ejemplo incidencia o frecuencia de blues citoplanctónico en ese caso nosotros por ejemplo tenemos la capacidad esta que es súper relevante de poder hundir la basa jausa sabemos que hay capacidades dependiendo de las distintas especies de microalgas podríamos incluso reducir el impacto o parcialmente evitando un poco la exposición por otro lado por ejemplo algunos de los proyectos no lo alcancé a mencionar debido al tiempo pero solo por comentar uno de los proyectos que está trabajando en generar un algoritmo particular en función de toda la multiplicidad de variables que van a estar monitoreando física físico-química del medio cosa de poder este algoritmo pueda ser configurado de tal forma de que el hundimiento y el afloramiento de la balsa sea automático este parametrizado entonces eso nos da una capacidad de respuesta y detección de ciertos parámetros correcto muchas gracias nos da una capacidad de respuesta muchas gracias yo creo que efectivamente el tema de la posibilidad de hundir y sumergir la jaula es una gran a mi juicio muchos años que peleé por eso y me alegro que se esté implementando don Felipe ¿cómo nos escapamos o mitigamos el cambio climático a partir de tu desarrollo? bien breve por favor ¿cómo lo están viendo ustedes? ustedes están en mar y en tierra ¿qué están haciendo? bueno como lo has dicho estamos en mar y en tierra entonces al lado de tierra da oportunidad de tener ese producto más cerca al mercado y basado en el trabajo que estamos haciendo el disminuir el consumo de agua en esos sistemas va a hacer va a hacer que estos sistemas sean mucho más accesibles a comunidades o regiones que no están al lado del mar y ahí te pregunto de inmediato ¿cuán eficientes son los sistemas que ustedes están desarrollando para tierra en disminuir o en mitigar la huella de carbono? bueno la huella de carbono sí me queda claro pero la huella de carbono bueno la huella de carbono obviamente sistemas de tierra consumen electricidad entonces ahí llega el trabajo de fuentes alternativas de energía de electricidad entonces ahí ese es el trabajo que seguimos haciendo al lado marítimo como lo había dicho Fabián no solamente nuestros sistemas y llevamos ya más de dos décadas trabajando nuestros sistemas no solamente se pueden escapar digamos ese riesgo sea tormenta sea bloom sea lo que sea pero también se pueden mantener en esa posición bajo varios tiempos sea usando un air dome o y también usando sistemas de alimentación que puedan entregar esa comida al pez sin tener que subir la jaula a esa área de riesgo gracias Felipe la minificación es lo que llevamos dos siglos haciendo muchas gracias Gastón Adolfo gracias por la pregunta es súper relevante porque hoy el mundo nos pide ayuda nos pide un respiro si seguimos así claramente no es sostenible entonces que planteamos nosotros lo primero todos los elementos que hemos planteado van en la línea de bajar la energía utilizada en los procesos ya en los procesos de alimentación en los procesos de construcción de la jaula nuestros prototipos están pensados para una vida útil seis veces más que la tecnología tradicional entonces y ahí hay una gran ganancia al respecto al uso de materiales al transporte al petróleo gastado en las huellas de transporte de la instalación de la estructura etcétera entonces bueno es un tema muy 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 importante y muy extenso hay mucho que hablar de eso nuestro programa no solo trabaja en esto por el tiempo solo le mostré una parte de lo tecnológico pero además estamos integrados como Fabián en su programa con Serna Pesca con Subpesca trabajando en por ejemplo el tema de las floraciones algales buscando temas que resolver y que tienen datos el uso de los datos cómo interpretamos los datos que es muy relevante millones y millones de cosas entonces sí les cuento por ejemplo ahí Gastón te tengo que interrumpir sobre por el tiempo pero tú tocaste una cosa que yo quisiera que cualquiera de ustedes la pueda responder y así al punto ¿qué posibilidades ven ustedes de tener colaboración entre ustedes Blue Grove y Novasi y estos dos programas chilenos? Mira respondo yo ya que tengo la palabra todas las del mundo nosotros estamos en contacto por ejemplo con el programa de Fabián y vamos a hacer cosas ojalá en común y además por ejemplo con los otros programas no tienes que mencionar empresas ni programas con los que estén afuera pero yo quiero saber cuál es la disposición y qué esfuerzo han hecho Total y necesitamos ayuda por ejemplo en el tema del uso de blockchain para la trazabilidad es un tema que está pegando fuerte y nos interesa entonces toda la toda la interés de colaborar ¿del lado de ustedes Bendic? Definitivamente hay muchas posibilidades para tener colaboración entre ellos y estamos muy abiertos con otras empresas como InnovaC todavía no lo hemos hecho pero definitivamente deberíamos hacerlo pero el productor debe ser el impulsor para eso si el compra el equipo debe demandar que la persona con quien compras tiene que estar abierto para que el productor donde estos datos deben fluir y esto es clave para cualquier cosa no solamente nosotros que los que quieren hacerlo porque yo paso muchos años de mi vida sin duda trabajando con los proveedores para tratar arrastrarlos ha sido un difícil proceso hay una cosa muy importante podemos cambiar eso y hay algo que podemos lograr y pues muy muy importante para la evolución de la agricultura estamos listos aparte de que yo conozco muy bien el trabajo que han hecho ustedes y es la razón por la que también los consideramos en este panel no como empresas no es que nos interesara promover las empresas para que tengan claro nuestros participantes que nos están viendo sino que porque detrás de ustedes hay un esfuerzo de desarrollo relevante y que valía la pena mostrar así es que cuando y no así dice estamos haciendo esto en tierra estamos haciendo esto en mar y tú hablabas de la integración de acústica con visión artificial son súper relevantes y es bueno que se sepa que así se está trabajando en los sistemas de cultivo del futuro y creo que la integración con lo que están haciendo estos dos caballeros Fabián encabezando y Gastón con realidad nacional o sea con datos y parámetros de Chile pueden generar una respuesta fantástica a futuro muchísimas gracias Felipe Bendic Fabián y también a Gastón muchas gracias por este estupendo panel gracias y vamos a venir luego con la innovación en sostenibilidad desde el punto de vista social técnico hasta político muchas gracias gracias